¿Cuántos caminos podré recorrer para del descanso saber? ¿Y cuántos mares tendré que navegar y hacia una playa llegar? ¿Por cuánto tiempo el espacio cruzar y así la luz va a alcanzar? La respuesta, mi amor, la de que el viento te lave llevar ¿Cuántos oídos debemos tener para oír a la gente llorar? ¿Qué tan humanos debemos de ser y así el sufrimiento entender? ¿Cuántas estrellas en el cielo están y al fin poderlas contar? La respuesta de amor la debo encontrar y el viento te lave llevar La respuesta, mi amor, la debo encontrar y el viento te lave llevar ¿Cuántos caminos podré recorrer para del descanso saber? ¿Y cuántos mares tendré que navegar y hacia una playa llegar? La respuesta, mi amor, la debo encontrar y el viento te lave llevar ¡Hasta, mi amor! La respuesta, mi amor, la debo encontrar y el viento te lave llevar Gracias por ver el video. 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 The answer is blowing in the wind.